Para transparentar los procesos electorales, el Tribunal Supremo Electoral certifica observadores nacionales e internacionales. Pero, ¿cuál es la función que deben cumplir los observadores? La presidenta del máximo tribunal electoral nos habla sobre ello. Bueno, los observadores internacionales pues vienen a supervisar, a vigilar lo que es el proceso electoral de cara a ver si se cumplen los estándares internacionales en todos los procesos electorales. Por ejemplo, en los centros de votación, verificar el acceso también que tienen hasta las personas discapacitadas para ver si todo se ha adecuado conforme establecen las leyes electorales. Según Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y Roberto Rubio de Funde, el Tribunal Supremo Electoral tuvo apertura observadores luego de los acuerdos de paz. Es una práctica que tendrá unos 25 o 30 años de estarse ejerciendo y que todavía encuentra un poco de problemas en los centros de votación en algunas ocasiones, que se obstaculiza la labor de los observadores. Recordemos que con base al principio de participación ciudadana que es consustancial a la democracia representativa, la ciudadanía tiene el derecho de observar su elección. El primero ha sido uno de los factores que le ha dado credibilidad al proceso de los acuerdos de paz. Creo que esta observación, que ha sido bastante importante, variada también, por cierto, porque no solo es organismos internacionales, sino también organizaciones de sociedad civil de otros países. El Tribunal Electoral tiene un reglamento de observación electoral aprobado por el organismo colegiado. Entre los requisitos que piden a los observadores nacionales para que puedan estar en la elección es ser propuestos por una entidad autorizada, ser salvadoreño, mayor de edad, saber leer y escribir, gozar del ejercicio de sus derechos civiles, tener buena salud físico-mental y no pertenecer a un partido político. Eduardo Escobar habla sobre otros aspectos que deben cumplir los observadores. Bueno, hay un reglamento de observación electoral nacional e internacional que aprueba para cada evento electoral el Tribunal Supremo Electoral. Y en este caso, en este reglamento, se hace constar los derechos, obligaciones y comportamiento que debe observar una misión de observación y sus integrantes. El Tribunal Supremo Electoral ha certificado a 2,543 observadores nacionales, 1,226 observadores internacionales, haciendo un total de 3,769 personas. Existen tres tipos de observadores internacionales que son observadores internacionales oficiales, internacionales visitantes e internacionales invitados por partidos políticos. La magistrada presidente señala que la pandemia del COVID-19 ha afectado la llegada de muchos observadores internacionales. En el caso de la pandemia, pues vino también a afectar esta parte de la observación, a raíz que hay países, por ejemplo, que no pudieron viajar porque no tenían esa salida. Entonces, se ve complicado. Muchos se obligaron a establecer que no iban a estar, a suspender. Ya habían confirmado, otros suspenderon, pero hay otros que sí se han, que nos acompañan. Y precisamente, un grupo de los 33 observadores del Centro de Intercambio y Solidaridad están preocupados porque en los centros de votaciones no se han implementado medidas contra la pandemia. No había medidas de bioseguridad adecuadas. No hubo chequeo de temperatura. No hubo gel o donde lavarse las manos. No hubo alcohol spray para limpiar el teclado u otro equipo tocado por varias personas. Tener un plan siempre para poder proceder si una persona presenta síntomas. Es lógico que no se le puede negar el voto, pero ¿cuál sería el plan a seguir en ese caso? Para evitar que la persona que viene después de él se pueda evitar el contagio. Además, señalan irregularidades en el sistema de escrutinio de votos. Tiene que subsanar los fallos que pasaron en las pruebas. Mencionamos algunos que al momento de imprimir las actas de Parlasen no falló la impresión y tuvo que empezar de cero a meter los datos para reimprimir. Entonces, esperamos que el equipo tiene un tipo de respaldar los datos. William Chanta, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.